¿Por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? ¿No ves que nadie ahora puede detenerte? Si tu conciencia no te lo impide ¿Quién puede hacerlo ahora que decide irte? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? ¿No ves que nadie ahora puede detenerte? Si tu conciencia no te lo impide ¿Quién puede hacerlo ahora que decide irte? No, no me quites la vista No, no des vuelta la cara Quiero bañarme en tus ojos Y ahogar este amor que vive en mí No te das cuenta de lo que haces Si lo supieras te quedarías conmigo No te vayas, dame un minuto Para guardarlo en el fondo de mi mente Dame un minuto Dame un segundo Dame un momento de tu amor Y márchate Y márchate No te olviden, te lo apodooo